Toca el turno al doctor Diego Valadez, quien es abogado, jurista y político mexicano. En el sector público ocupado, entre otros cargos, el de Embajador de México en Guatemala, Subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, Secretario General de Coordinación Metropolitana del Departamento del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de la República y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido Subdirector de Radio UNAM, Director General de Difusión Cultural, Abogado General, Coordinador de Humanidades y Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es investigador titular C de dicho instituto y el Sistema Nacional de Investigadores lo distingue con el nivel 3. Es miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias. Miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina y Vicepresidente de la Sociedad Europea. Adelante, por favor, doctor. Señoras y señores, señores integrantes del Presidium, señoras y señores. Hace más de 10 años, un numeroso grupo de expertos y dirigentes políticos fue puesto en movimiento, convencido de la inminencia de una reforma del Estado. Se discutió todo, hasta el concepto mismo de reformar al Estado. El resultado fue un abultado catálogo de proyectos que en sólo unos meses fue olvidado y engrosó los archivos presidenciales. De entonces acá, hemos practicado un ejercicio extenuante de muchas propuestas y pocas respuestas. Hoy, el Congreso puede dar un paso importante en una dirección constructiva. La reforma que se discute, digámoslo con toda claridad, es apenas una parte de los grandes cambios constitucionales e institucionales que el país requiere, es el mínimo necesario para destrabar la parálisis cuyos efectos nocivos pagamos a diario. De ser aceptada, su virtud principal consistiría en marcar el inicio de la reconstrucción institucional de México. Agradezco la hospitalidad generosa que me ofrece la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para hablar sobre la minuta de reformas sujeta a trámite parlamentario. Aunque el precedente de un diseño estéril denota una tendencia, estoy persuadido de que todo cambia, así demore más de lo conveniente. Las resistencias al cambio son poderosas, pero no eternas. Si bien la historia de las instituciones no es lineal, si es progresiva, así padezca, como en el caso nuestro, puntos muertos. Hoy nos debatimos entre la renovación o el estancamiento institucional del país, pero podemos afirmar que dentro de unos lustros las instituciones serán muy diferentes. Hay un hecho más o menos claro. Nos hemos habituado a que nada pase. La mutilación de la esperanza dio resultados. Hoy somos minoría, reconozcámoslo, quienes insistimos en reformar las instituciones. Incluso se postula que si no ha habido reformas, es porque no se las necesita. En medio de la vorágine nacional, la atención se centra en los signos más alarmantes del deterioro del país. Violencia, inequidad, pobreza, escepticismo, desarticulación de la vida cotidiana. Es indispensable revertir el déficit de gobernabilidad que padecemos. Las instituciones, como las tenemos, desde hace tiempo, no dan para más. Se han sostenido por mera inercia. En materia institucional, somos un pasado que se enquistó. Estamos pagando el precio de habernos detenido. La pregunta de nuestro tiempo es, ¿nos atreveremos a cambiar alguna vez? Espero que sí. No podemos resignarnos a perder todas las oportunidades. La reforma que se discute ahora tiene dos vertientes. Una concernida con las relaciones entre los gobernantes y otra acerca de las relaciones entre los gobernados y los gobernantes. La primera tiende a auspiciar conductas cooperativas entre los agentes del poder, mientras que la segunda procura consolidar el sistema representativo principalmente. Si estas reformas fueran aprobadas, más adelante serán necesarias otras que establezcan controles políticos funcionales, que complementen las libertades públicas con las responsabilidades políticas y que transformen el régimen de gobierno. Por otra parte, sería de gran trascendencia dar este primer paso aplazado en exceso. Esto es lo que cuenta ahora. Esta decisión indicaría que el estiaje político ha terminado. Las relaciones entre gobernados y gobernantes están muy deterioradas, como se ha reconocido ya ampliamente en este foro. Los gobernados necesitamos signos inequívocos de que somos tomados en cuenta para algo más que votar. Queremos participar o saber al menos que existen los medios para conseguirlo. Los instrumentos de la democracia directa resultan muy atractivos. No importa si se utilizan con mayor o menor frecuencia, lo que cuenta es que se disponga de ellos. Otro mecanismo para que la sociedad se apropie de la política es el de las candidaturas independientes. Si la reforma que se discute fuera aprobada, pero los efectos en esta materia se pospusieran hasta 2015, los ciudadanos tendríamos razones para suponer que el diferimiento para aprobar la reforma fue con el propósito de regatearnos una opción de participación. El remedio constitucional es sencillo. No recomiendo modificar la disposición del artículo 105 en cuanto a que las leyes electorales no varíen en forma sustancial un año antes de los comicios, porque la certeza jurídica tiene una función crucial en esta materia. Lo que puede hacerse, sin afectar la vigencia de la regla general, es incluir en la Constitución un transitorio para que las reformas propuestas al artículo 35 en materia de candidaturas independientes sean aplicables en las elecciones de 2012. La excepción a la regla figuraría en el propio texto constitucional, de manera que el legislador ordinario podría formular las adecuaciones procedentes en un breve plazo para que surtieran efectos el año próximo. Debe reconocerse que las candidaturas independientes presentan también aspectos adversos. En circunstancias tan graves como las que vive el país, la contaminación con dinero negro o foráneo es un riesgo real. Para superar este problema, habrá que cuidar las normas de desarrollo que se redacten con posterioridad. Aceptemos, sin embargo, que cada cambio entraña riesgos y superemos las dudas paralizantes acerca de nuestra capacidad para sortearlos. debemos tomar la decisión de no diferir más las reformas necesarias llevados o por el misioneísmo o sometidos por el temor. Una clave más de la reforma en cuanto a las relaciones entre gobernados y gobernantes es la reelección de nuestros representantes y en este punto discrepo respetuosamente de mis muy queridos amigos, los señores diputados federales que expresaron su reticencia sobre este tema. Considero que sin este instrumento de control por parte de los representados seguirá sucediendo lo que ha ocurrido por décadas. Pregunto ¿cuántos ciudadanos conocen hoy el nombre de sus representantes? Sabemos todos que los legisladores son representantes de la nación y no de un distrito ni siquiera de un Estado. Pero el asunto que interesa no es sólo el constitucional también es el político. La mayor parte de los electores de un distrito no suele recordar la identidad del elegido a veces ni siquiera el partido al que pertenece el representante. La cultura política nacional ganará mucho el día que la mayoría de los ciudadanos esté pendiente de la actuación cotidiana de quienes merecieron y recibieron su voto. Una visión entre paternalista y ofensiva dice que no podemos aspirar a la reelección porque los ciudadanos en nuestra ignorancia quedaríamos expuestos a la manipulación. A quienes así afirman les recuerdo que ese mismo fue el argumento para oponerse hace ya mucho tiempo al sufragio directo luego al sufragio universal al sufragio secreto al sufragio femenino y al sufragio juvenil aduciendo que jóvenes mujeres trabajadores o personas sin cultura eran fácilmente manipulables. La experiencia demuestra que estaban equivocados y siguen estándolo. La reelección no es un derecho de los elegidos es un derecho de los electores. Ahora ahora se niega el derecho de reelegir con los mismos argumentos que antaño se limitaba el de elegir. En una sociedad democrática el poder soberano se ejerce en las urnas y no son aceptables las restricciones electorales que impiden a los ciudadanos juzgar por sí mismos los méritos o los defectos de quienes los han representado. La reelección legislativa no tiene nada que ver con la indeseable e inadmisible reelección presidencial. Cuando se dice que aceptar la primera es enfilarnos a la segunda se incurre en una falacia. La reelección legislativa fortalece al sistema representativo. En cuanto a los presidentes hay mayor peligro de que alguno intente la reelección por sí o a través de interpósita persona en tanto más frágil sea el sistema representativo. La reelección propicia el mayor involucramiento de los electores de los ciudadanos en la vida pública porque tiende a familiarizarlos con la gestión de sus representantes. Además, cuando los representantes adviertan adviertan que su presencia puede ser más amplia que la del gobierno estarán más inclinados a tomar decisiones de largo plazo indispensables en el éxito de un Estado democrático. Quienes suelen oponerse a la reelección no son todos pero algunos sí son las estructuras oligárquicas del poder porque advierten que con esa medida pierden el control sobre las candidaturas. Esto es lo que sucede cuando los potenciales candidatos invierten el orden de sus prelaciones y le dan un mayor peso a las decisiones de las bases que a los designios de las cúpulas. La reelección no es una panacea digámoslo con toda claridad como tampoco lo es la elección. Los errores democráticos existen y la posible manipulación del voto está siempre presente. Ninguna de las medidas propuestas en esta minuta ni en ningún otro foro son perfectas porque no hay democracias ni constituciones perfectas pero aún así es lo que queríamos y es lo que seguimos queriendo. Queremos la democracia gobernante con todas sus consecuencias. De un buen diseño institucional dependerá que los defectos se atenúen y las ventajas se multipliquen. Por lo que atañe a la relación entre los gobernantes la iniciativa preferente permitirá que los presidentes se sientan más cómodos con una realidad que hasta ahora les ha sido difícil de asimilar. El pluralismo. Hay gran distancia entre la aceptación teórica del pluralismo y la convivencia práctica con una multiplicidad de fuerzas y de corrientes políticas. y la convivencia y la convivencia a la